Hoy vamos a ver por qué el dios Ganesa tiene cabeza de elefante. Seguro que alguna vez os lo habéis preguntado a que sí. Pues hoy lo veremos. ¡Vamos para allá! Hay unas cuantas versiones sobre el nacimiento de Ganesa. Aquí os vamos a contar dos. Primero tenéis que saber que Ganesa es hijo de Shiva, el dios destructor, y de la bella Parvati, la diosa del amor maternal. Así que es hijo de dos dioses muy importantes. Vale, pues una de las versiones que cuentan el nacimiento de Ganesa dice que en un momento dado Shiva tuvo que irse a la guerra. Una de esas tantas guerras que hacían en sus tiempos. Y cuando partió, al poco de partir, Parvati se dio cuenta que estaba embarazada. Así que nada, pues Parvati estaba embarazada y Shiva se fue a la guerra. El caso es que se tiró en la guerra muchos años. Las guerras en aquellos tiempos duraban mucho tiempo. Y cuando volvió, encontró que había un niño en la casa. Y Parvati le dijo que era su hijo. Y Shiva no se lo creyó. Entonces no se lo creyó y de la rabia, pensando que Parvati la había engañado, le cortó la cabeza al niño. Parvati estaba totalmente desilusionada, acongojada, y intentaba explicarle a Shiva de que los embarazos de los dioses no son igual de largos que los embarazos de las personas. Los embarazos de los dioses son mucho más largos. Sobre todo cuando crean a alguien como Ganesha, alguien que va a ser un dios, que va a tener numerosos dones y en este mundo donde tienen que hacer tantas cosas. El caso es que al final Shiva se convence. Se convence de que Parvati le estaba diciendo la verdad y todo arrepentido decide que le salvará. Y la manera de salvarle, porque la cabeza había desaparecido, es conseguir que el primer ser que pasara debajo de su ventana le cortaría la cabeza y se la pondría a su hijo para que pudiera renacer. Así que, pues pum, pasó un elefante. Un elefante pequeño que le cortó la cabeza, se la puso a su hijo y nada, salió en Ganesha. Bueno, y la otra versión que existe, dice lo siguiente. Pues resulta que Shiva se había ido a la guerra. Shiva siempre estaba en la guerra. Y Parvati se quedaba en casa y una de las cosas que más le gustaba hacer a Parvati era bañarse y tener unos largos baños. Y no le gustaba nada que le interrumpieran. Entonces se le ocurrió una idea. Dice, voy a crear un ser, voy a crear un hijo para que me cuide la puerta y nadie pueda entrar a interrumpirme el baño. Así que con material de sándalo, con pétalos de flores, creó y moldeó a un niño que puso una puerta y le dijo estrictamente que no podía entrar nadie a molestarla a no ser que ella lo haya dicho antes. El caso es que el niño era muy evidente y siempre hacía eso. El caso es que un día de repente, sin avisar, apareció Shiva, que había terminado y venía todo exhausto de una de sus guerras y quería entrar en su alcoba. Y se encontró con el niño, que estrictamente le dijo no, 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 no puedes pasar a no ser que Parvati te haya dado permiso con anterioridad. Shiva no daba crédito a lo que estaba viendo. Un niño, un criajo, no le dejaba entrar en su alcoba. Se enfadó tanto que cogió su espada y le cortó la cabeza. El caso es que cuando Parvati se enteró de este hecho, entró en furia. Entró en tanta furia y estaba tan enfadada que cogió su aspecto de Kali y decidió que con la furia que tenía y con la rabia que tenía iba a destruir los tres mundos que existían, que eran el cielo, la tierra y el subsuelo. Y cuando Kali dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Shiva lo sabía y el resto de los dioses que andaban por ahí pululando también lo sabían. Entonces aquellos dioses le dijeron a Shiva tienes que hacer algo. No puedes permitir que Kali destruya todo lo que hemos creado en tanto tiempo y tantas cosas que hemos defendido en todas las guerras que hemos luchado. Así que Shiva no tuvo más remedio que hacer algo además de que, bueno, amaba mucho a su mujer Parvati. Entonces lo que hizo fue invocar a las fuerzas celestiales que él tenía en su mano y dijo que el primer serviviente que viniera del norte que es el lugar donde se encuentra la sabiduría pues ese primer serviviente que vendría él le iba a cortar la cabeza y se le iba a poner al niño para revivirlo. Y apareció un elefante. Un elefante pequeño que cortó la cabeza se la puso al niño invocó con un aliento de vida al niño y le devolvió la vida. Y así surgió el dios Ganesha que curiosamente es el hijo preferido de Parvati. Y esta es una de las muchas y bonitas leyendas que hay en la India. ¿Y leyendas o verdades? ¿Quién sabe? En el camino de la vida podrás transitar por el sendero de la sabiduría. Si de él sales convencido de no saber nada es que has aprendido mucho. Proverbio hindú y le desplazamiento de la sabiduría. Gracias.